Todo evento extraordinario, una llegada, un abrazo, la palabra luna, las cicatrices, el temblor al mirarte partir y volver, como si el tiempo nos hubiera perdonado. Pueden cantar ustedes también. Quiero mirarte a los ojos por si me equivoco y no sé volver. Del lugar donde habitan los miedos, donde gritan los celos, donde muere la fe. Quiero mirarte a los ojos por si me equivoco y no sé volver. Del lugar donde habitan los miedos, donde gritan los celos, donde muere la fe. Quiero todo lo que no puedo, todo lo que no tengo y eso impide volver. A mirar como tú me mirabas cuando un ángel temblaba, cuando el sol se hizo mal. Quiero que el olvido sea bueno, que me pides y en sueños que te olvidas de mí. Quiero que amanezca de nuevo. Bueno, ¿ya cogieron el riego? ¿Las palmas? Vamos al principio. Quiero mirarte a los ojos por si me equivoco y no sé volver. Del lugar donde habitan los miedos, donde gritan los celos, donde muere la fe. Quiero todo lo que no puedo, todo lo que no tengo y eso impide volver. A mirarte a los ojos por si me mirabas cuando un ángel temblaba, cuando el sol se hizo mal. Quiero que el olvido sea bueno, que me olviden los sueños que te olvidas de mí. Si quiero que amanezca de nuevo tu cintura y tu pelo. Quiero que el olvido sea bueno, que me olviden los sueños que te olvidas de mí. Quiero que el olvido sea bueno, que me olviden los sueños que te olvidas de mí. Lo que queda de mí, hay lo que queda de mí, hay lo que queda de ti. Quiero que el olvido sea bueno, que me olviden los sueños que te olvidas de mí. Siempre quise y fui querido, pero fue tal mi castigo al encontrarme con ella. Que no me quedan caminos, ya nada me acerca a ella. Pues se fue el mundo enemigo, a donde nunca me he metido. A saborear tanta gloria. Vamos a otra parte. Qué hermosa era, qué hermosa era, qué hermosa era, qué hermosa ella. Pero se va, se va, se va, se va y se puede. Se fue a buscar la frontera, pura gloria pasajera, camino de la victoria. No tuvo nunca más escuelas, frateras, vidrieras y pasarelas de moda. ¿Qué dicen? Qué hermosa era, qué hermosa era, qué hermosa era. Vamos a ir a la televisora, las chicas. Qué hermosa era, qué hermosa era. Qué hermosa era, qué hermosa era. Qué hermosa era, cómo está la familia. Los chicos ahora, bien fuerte. Qué hermosa era, qué hermosa era. Qué hermosa era, qué hermosa era. Qué hermosa era, qué hermosa era. Pero se va, se va, se va, se va, se va y se fue. Se fue a buscar la frontera de una gloria pasajera, camino de la victoria. No tuvo nunca más escuela Que nos pase Viera tener unas vidrieras Y pasarelas de moda Para todos Qué hermosa era, qué hermosa era Qué hermosa era Qué hermosa era, qué hermosa era Qué hermosa era Qué hermosa era, qué hermosa era Qué hermosa era